¿Y tú? ¿Qué vas a hacer del 21 al 23 de octubre? ¿Enamorarte perdidamente? ¿Resolver un difícil caso policial? ¿Y además salvar al mundo del ataque de un gran monstruo asesino? ¿Te va a dar tiempo para todo? ¿Qué? ¿Y por solo 2,90? ¡Ah! ¡Que es la fiesta del cine! Ya entiendo, tres días donde las entradas valen 2,90 y solo hay que registrarse previamente en fiestadelfine.com ¡Pues nos vemos en el cine! Y recuerda darte de alta en fiestadelfine.com